El comandante de la 25 Zona Militar Raúl Gámez Segovia también informó que en lo que va del año 10 de sus elementos han sufrido agresiones durante los operativos para frenar el robo de combustible en el conocido Triángulo Rojo. En las ordeñas clandestinas se han asegurado más de 800 mil litros de hidrocarburo y más de 500 unidades que eran usadas para el traslado del combustible.